¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He sido curado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No estoy lista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No tengo suficiente odio. Necesito más tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy listo! ¡Suscríbete! 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 Necesito más tiempo. Aún recargando. No estoy listo. Ven, espera. No estoy listo. 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 Típico. La corona no está en esta cripta. No estoy listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dijiste que tu abuelo era el canciller de Leoric. Háblame de él. No hay mucho que contar. En aquella época yo... No hay mucho que contar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!